Tengo que decirte Y esto nos va a ir contigo Y las palabras son rivas Y desde adelante y para adelante De mis hijos locura Y empezó a llorar nuestra vida Y esto no necesito nada Tienes que intentar Se animan a cantarlo conmigo Viva, 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 viva Y me intentan Arriba, 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 arriba Y no quiero verte llorar Soy un hombre, yo soy un hombre Y el hombre puede ser brotar Solo te tengo que borrar Con mis hijos y mi mujer Tienes que entender Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Entonces te vas Hay, super bien Y esto te vas Si te hablo En la ciudad Porque tú puedes ser brotar